Música ¡Y mi moto! ¡No coche! ¿Qué pasa que no puedo? ¿Qué hay que hacer? el valkyrie a ver tengo que ir a allí y esta el cuntis de arriba ¿no? ¿ya ida? no, ya ida, tú tienes que venir conmigo o vamos todos al mismo sitio vamos todos al helicóptero el perro monta ya este es el primer oh, si sirve el coche sin lagazo, ¿sabes? espérate, echamos un pique hasta allí por la carretera de esas chulas como corre el Audi, ¿no? si, pero va, el torque se va a levantar vamos vamos uuuu Esto es yo también ¿Cómo que pasa? ¿Llevas ahora? Oh shit, ya no se puede reflejar Buah, te he ganado aquí mucho terreno Buah, qué burla Perfecto, de verdad Ey, cabrón Oh, chaval Eh, ahí por mucho muestro Ah, cabrón No Me va a hacer las 13-12 de antes Vale, vale Sí, aquí sale, aquí sale saltando Ah, bueno, te espero un poco, va, va, va Vamos Vamos Ah, me he pasado Esperemos, te se aceleran mucho Ahora me coge No, hombre Yo lo hago para ir así a la parte Sabes como que está bien, tío Ahí, ahí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Me cojo el robojo y ahí va Todo loco Qué cabrón Uhhh Parece que como es el coche ¿Por dónde es? Oh, no veía el mapa aquí Mira que siempre lo voy viendo, ¿sabes? Para llevar una clara de dónde, por dónde es, ¿sabes? Aquí está todo Venga, ya está todo Hombre Aquí te adelanto Hostia Oh, no, no No te has calido Y no seas caído Tienes seguro de vida, ¿no? Ah, por aquí no corre la moto mía Ah, por aquí no corre la moto mía No, me va a ganar Ahora te caes como antes Si ¡Esta es mi abrigo! ¡Sí, tío! ¿Por qué? ¡Te muerdo lo metes! Vaya, es el mismo sitio, exactamente, cargado. ¡Oh, no! ¡Madre mía! ¡Qué sífilis! ¡Ugh! Se me queda bonita. ¡No! ¡Colgao! ¿Dónde vas? ¡Estás quedándose a la puta casa! ¡Ey! ¿Yo qué tengo que hacer? Vosotros nos tenéis que montar y tiraros por acá ya. Ya esa tiene que ir a la escopeta, ¿no? No, no, no. De escopiloto, ella. Ya vi que se disparaba ya y está disparando. Ahí estamos la base. ¿Y sabe cómo disparar, no? Con la E. Se pone la cámara y dispara al de ahí. ¡Joder! ¡No, tío! ¡Que monte ya está primero! ¡Estamos! ¡Vamos! ¡Pues que ya está ya! ¡Joder! ¡Ya lo sabía! ¡Vamos! 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 No me disparéis que me desestabilizáis el evito de rosa Mete subiendo a este... Sí, me toca subir Mete subiendo poco a poco para abrir la altura Sergio, llámame para tu aves si quieres o fuke como quieras Eh, capullo Niño, está ahí arriba Ah sí, está ahí, está ahí, si no me hace más Está subiendo Vamos, sube, 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 sube No tengo demasiado, si no vamos atrás Sí, eso Ahora me toca dar la vuelta y volver a coger, ¿sabes? No, así sube, eso va subiendo Es que si le doy para adelante para avanzar ahora me cae para abajo, ¿sabes? Que me digas que desde aquí no te puedes saltar, joder Mira, bueno, pero hay que ir hasta punto, ¿sabes? A ver Hay que caer... Olilla, hay que caer un parking, ¿vale? ¿Para el parking? Sí Ok, yo te sigo Sí No, no No, no ¿Estás? Sí Vale, voy Te sigo Guay, chaval Lo has abierto Lo has abierto Sí No, no No, no No, no El parking, yo a ver Intente caer dentro de la base sino que tienes que dar otra vuelta, ¿vale? Ah, vale Eso si Por donde los coches estos de aquí? Sí, sí Suena de la E y gira así súper puente, súper raro Vale, y a la Q ¿Qué haces, madrugas? Si no, como que hay que caer fácil Venga, pa dentro Venga, ¿cómo vas? ¡Uff! ¡Vamos, ya lo dije ya! ¡Vamos, ya lo dije ya! ¡Vamos, ya lo dije ya! ¡Ponemos más! Ah, ve, panel de control para abrir la puerta Me sirve cuando entre las instalaciones, vale, por favor ¿Que no me deja darle el panel? ¿Vale? ¡Ah, vuela, vuela! Leí mal, vuela el panel de control Vale, ya está Vas a tener que disparar ahora, eh Eh, no va ¿Cómo yo puedo volar? Granada, le tiro Tienes cuatro, perfecto Pues, ¿por qué es el que se va a hacer? ¿Pero yo tengo que aterrizar ahí? ¿O? ¿Cómo en los tíos? ¡Vuelan! 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 ¡Disparar, disparar, venga! ¡Discreción! Eh... ¿Ves? El fondo de proyección Los coches que vienen allí en la carretera, mira Viene el coche Caja Te apunto para allí ¿Dispares bien? Limpiemos Sí, sí Todo recto Míralo, ahí está Ahí está, ahí está Levante Sí, ya que nada Derecha Ahí está, ¿lo ves? Ahí alante Ahí está, buenísimo Aquí cuando pasaste te dispara uno, eh Eh, me disparan, mira Alante, alante, ahí está Me están disparando Ahí 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 Hácelo Bueno, bueno Vale, vale Fuego disprecio Jeje Vea, espera Te mantengo aquí el... 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 ¿Cómo se nivelaba el detector? No me hiciste nada Para estabilizarlo Tenemos que bucear, ¿vale? A salir de aquí Esto te atento Bucear No tenemos que meter un buceador No tenemos que bucear Tú me sigues, ¿vale? Ahí vienen más coches, ya está Allí, allí Con la entrada Espera, ¿me? ¿Dónde te he ido pa' aquí? Me va a pasar el puto al lado, el puto heli ¿Ahí vas bien? ¿Disparas bien? Ya casi llegamos Cuidado a la derecha Allí viene, allí viene otro delante en la carretera Y helicóptero Helicóptero, 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 helicóptero ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vale, ¿qué es? Vale, vale Buena, buena, buena Buenísima Buenísima Vale Vale Buenísima Buenísima nos veo pues ves tú oa viene otro helicóptero y otro es el terreno a ver a la vez, espérate bueno, 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 cuando estás colocando me dices ahí 3, 2, 1, ya me dieron, me dieron, me dieron no, a la vez 3, 2, 1, ya ahora, listo vale, prepara para salir, vale, sí, hombre la carretera, ya está un coche bueno cuidado aquí que normal, ahí tenemos uno ahí está ahí está bueno, vienen dos helicópteros ahora hay un coche debajo ¿lo ves? punto debajo de nosotros, casi ahí bueno, ahí más viene ahí está otro, bueno helicópteros vale, aquí colilla, escúchame la G, pulsa la G y te quita la visión nocturna, ¿vale? sí venga, pon el gala hay que coger una bengala ¿que no hay que hacer? se ve el otro bueno, el contigo está echando humo, ¿sabes? está ardiendo pues ah, vale, ya creo que venga la gala, no creo que tenga con nada ¿cómo cojo la puta de gala? no vale escúchame sígueme vale intenta seguirme voy a preocuparme antes de los negocios por ahí vale mira ves tienes que bajar hasta abajo y encontramos un túnel wow como lo esquivaba el mismo vale vale al salir no sé cómo coger en todos los ciudadanos apuntando esos mesas con el mayor suele con ellos siempre para una buena hora estoy yendo a la al círculo amarillo por debajo a los meses de su negociación maldito todo el país de su ciudad el mundo ¡Suscríbete al canal!